El año que concluyó, marcado por el recrudecimiento del bloqueo con carencias, impactó en el sector de la salud. No obstante, se valida la salud como una conquista de la revolución. Así afirmó Yanay Sikaponápoles, secretaria del partido en Granma, al intervenir en el balance. Yeleni Celía, directora provincial, expuso problemáticas a resolver entre las que figuran el programa materno infantil afectado por el bajo peso y el embarazo precoz, la necesidad de agilizar la actividad quirúrgica, continuar la mejoría de los hogares de ancianos y cubrir capacidades, hacer un mayor uso de la medicina tradicional desde el consultorio hasta hospital y policlínicos, trabajar con más calidad las pesquisas para el enfrentamiento al dengue. Entre las potencialidades que aseguran resolver estas situaciones se identifica la atención primaria con el médico y la enfermera de la familia donde hay que solucionar el completamiento de los grupos básicos de salud, trabajar con el diagnóstico y actuar de forma intersectorial para la prevención. Tenemos que lograr que de nuevo el médico esté lo más cerca o vive en la comunidad y hay que trabajar porque la comunidad, los pastores de la comunidad, las empresas que están en la comunidad, las instituciones que están en la comunidad, todo el mundo aquí ayude a que haya un médico y una enfermera de la familia, de nuevo en la comunidad. Desde el punto de vista de la prevención, ese equipo básico de salud con ese grupo básico de trabajo es mucho lo que evita aparición de enfermedades transmisibles, todos los temas de calidad de vida, los temas de la combinación con el ITER, con cultura, con el MINE, con los otros factores, todos los temas de intersectorialidad. Eso lo único que puede hacer es el médico y la enfermera de la familia, eso no lo puede hacer más nadie. ¿Dónde tenemos que poner un mínimo de recursos para que eso sea resolutivo, para que la gente, más aquí que es rural la mayoría, para que la gente no tenga que moverse a un policlínico, porque la gente no se tenga que mover a un hospital, en el médico y enfermero de la familia, para que ahí de verdad se resuelvan el 80% de los problemas de salud. Laborar por la salud del pueblo es premisa que involucra diferentes actores de la sociedad donde todos somos protagonistas y beneficiarios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.